Gracias, congresista Donaire. Les pido, colegas, que me escuchen porque no es la primera vez que tenemos este debate. Por favor. Para los que vienen por primera vez, por cierto, doy la bienvenida al congresista César Villanueva, congresista Segundo Tapia, bienvenido, congresista Villavicencio, congresista Mantilla, congresista Takayama, congresista Donaire. Nosotros ya tenemos un acuerdo que viene desde la legislatura anterior con respecto al horario de sesiones. Y el acuerdo es martes en la mañana, e incluso son sesiones ordinarias, y miércoles en la tarde. Nos tomó tiempo llegar a ese consenso. Le voy a enviar un oficio al presidente del Congreso, respetuosamente pidiéndole que no programe pleno los miércoles, porque realmente está interrumpiendo el trabajo de la Comisión y también incluso ha programado pleno los martes. Entonces, respetuosamente le pediremos que tenga pleno los jueves y los viernes, de tal manera que no interrumpe el trabajo de las comisiones. Segundo. Pero, por si acaso, los que se quejaron del viernes fueron los provincianos, con lógica razón, porque decían que tenían que viajar a su provincia. A mí me es igual que día y semana, pero los que primero dijeron, oye, no, nosotros viajamos, también fueron los provincianos, por si acaso. Gracias, congresista. Lo que estoy recordando es el acuerdo que ya tiene la Comisión. Ahí hay un acuerdo y nos tomó mucho tiempo coincidir. Yo les rogaría que, dada la importancia que ustedes mismos entienden que hay, con respecto a la reforma, puedan organizar sus tiempos de tal manera que nos acompañen en el debate los días miércoles por la tarde. El horario es martes 9 y 30 de la mañana y miércoles 4 y 30 de la tarde. Ese es un acuerdo ya. Ahora, empecemos por respetar nuestros propios acuerdos. Segundo. También hemos discutido con respecto a la metodología. Este no es un debate nuevo. Y convenimos, en esta sesión, de que deberíamos tener una organización alrededor del proyecto del Código, en el cual entren por temas la reforma política electoral y que tienen reformas legales y reformas constitucionales. Estamos por temas y el debate no es nuevo. Pero, ya hemos tenido el debate sobre el título preliminar, ya hemos tenido el título 1, ya hemos tenido organismos electorales. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué ahorita creemos traer a la mesa un debate como si fuese el descubrimiento cuando ya estamos en plena marcha? ¿Qué toca el día de hoy? Derecho de sufragio. ¿Qué hay dentro del derecho de sufragio? Todo lo que tiene que ver con candidatos. Y para eso están convocados los congresistas el día de hoy a sustentar. ¿Cuál va a ser la metodología? De aquí en adelante, porque en los dos títulos anteriores realmente tener un dictamen no era productivo. Pero de aquí en adelante es exposición, debate y el siguiente es dictamen, debate y votación. Colegas, por favor. Nos hemos agrupado alrededor de grandes temas. Todos los proyectos de ley de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política están contenidos en el cronograma con fecha. Todos. ¿Qué tenemos para el día de hoy, por ejemplo? Los relacionados a los impedimentos para ser candidato. El titular del Ministerio de Justicia ya estuvo en la Comisión, ya sustentó sus proyectos. Toca ahora avanzar. Pero no vamos a poder avanzar si queremos retroceder sobre temas que están cerrados y sobre los cuales ya estamos avanzando. No boicoteemos nosotros mismos el avance de esta reforma. Les pido, por lo tanto, que ahora concentremos nuestro esfuerzo en el debate. Si ustedes, luego de revisar el documento que se les ha alcanzado, advierten que hay alguna omisión con respecto a algún proyecto, les ruego que por favor nos lo hagan saber. Pero de pronto hemos encontrado todos los proyectos de ustedes, salvo uno del congresista Quintanilla, que estamos haciendo el cambio, que está dentro de reforma legal y es una reforma constitucional. Lo vamos a ubicar en la columna que corresponde. Pero definitivamente no se va a omitir ninguno. Dicho esto, colegas, pasamos a la orden del día, después de más de una hora de informes. De casi dos horas de informes y pedidos. Sustentación de proyectos de ley sobre elección de autoridades. Señores congresistas, no está el congresista Edgar Ochoa, quien debía sustentar su proyecto sobre modificar el artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones, congresista Marisa Glave, para su... ¿Acá se me llama? Sí, congresista Mulde. Presidenta, usted ha puesto aquí una relación por orden de presentación, o sea, por orden de antigüedad de los proyectos, porque se nota que el primero es del 2016, el segundo es del 2017 y así. Bueno, el mío es anterior y yo se lo he reclamado. Es anterior al primero, así que permítame la palabra para ser el primero en sustentar, por favor. Sí, voy a armar una formulada. Congresista Mulder, tiene... Congresista Meléndez, permítame, por favor. Sí, permítame, por favor. Permítame, porque esto va a ordenar lo que probablemente usted vaya a pedir. Discúlpeme, inmediatamente se lo doy. No es una falta de respeto. Tiene razón el congresista Mulder, lo que pasa es que su proyecto no estuvo incluido en la relación. Es el más antiguo. Tiene razón, yo acepto el cambio, a menos que alguno de ustedes tenga alguna oposición. Es verdad, el proyecto congresista Mulder no estuvo en la agenda original, ha sido incluido, corresponde, es el más antiguo. Así que, para ordenarnos y luego seguir sin alteración, congresista Mulder, a menos que la congresista grave tenga algún inconveniente por haber sido anunciada previamente. Creo que no, congresista Mulder, tiene usted el uso de la palabra. Congresista Meléndez, antes congresista Mulder, congresista Meléndez para su cuestión de orden. La cuestión de orden, Presidenta, es que en el pedido del congresista Quintanilla, si no me parece, se ha pedido discutir el cronograma, el cronograma de discusión. Señora, estamos recién en orden del día. Lo que pasa es que ustedes confunden las diferentes etapas de la discusión. Ahorita recién estamos en orden del día. Y lo que se ha pedido es que se discute el cronograma, el orden de priorización, de priorización de los temas, por ejemplo. Y lo ha señalado el congresista, es que, Presidenta, debe haber una jerarquización de los temas. Y eso es parte de la metodología. Y el congresista Violeta ha sido claro. Se debe discutir primero los temas de reforma constitucional. O sea, es una mezcla de todo. Y, por ejemplo, acá. Presidenta, el tema de la inmunidad está para discutirse recién el 12 de junio. Y va a terminar el 19 de junio. Prácticamente cuando ha terminado este periodo. ¿Qué tiene? Está acá, en el cronograma que ha presentado la Comisión. Lo que estoy pidiendo, Presidenta, es muy claro. Que se ponga en orden del día para discutir este cronograma. Y la priorización. Ok, congresista. En realidad no vamos a demorarnos más por algo como eso. Congresista Mulder, discúlpenme una vez más, por favor. Vamos a poner como primer punto de la orden del día el cronograma que se les ha presentado para poder votarlo. Sin debate, porque ya lo hemos debatido lo suficiente. Señores congresistas, en debate el proyecto de cronograma que se les ha alcanzado en este momento. A los señores congresistas que estén a favor. Los que estén a favor. La agenda, el cronograma. Los que estén a favor, correcto. No, votación. Ya hemos conversado al respecto, congresista, y en más de una oportunidad. Los que estén a favor. El cronograma. Correcto. Los que estén en contra. Los que se abstengan. El cronograma ha sido aprobado por mayoría. Congresista Mulder para debatir el proyecto de ley 482-2016 que propone la ley de fortalecimiento de partidos políticos y grupos parlamentarios. Sin usted, el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. Este es un proyecto presentado a comienzo del periodo de este Congreso en el mes de octubre, que fue estructurado en función de que ya existía toda una sospecha que después se confirmó de la cendrado y nunca antes visto proceso de transfugismo que ha habido en el Congreso de la República. Y era el hecho de tener que determinar que los partidos políticos no podían reclutar candidatos al Congreso el mismo día de la inscripción de todos los candidatos, o el día anterior. Es decir, ser ventanillas en las que durante la campaña electoral se van llenando con las personas que se presentan y que por lo general son compelidas a dar aportes económicos para poder ubicarse en determinados puestos y no tienen ningún tipo de compromiso con la organización política que los está llevando. Y claro, la carencia de esa situación de compromiso es la que después lleva a que haya un debilitamiento de los grupos políticos que vienen al Parlamento y como ya la realidad lo ha mostrado, de seis grupos políticos que comenzaron en el año 2016 hoy día tenemos doce o trece, ¿no? Se ha duplicado. Y seguramente eso va a continuar. Entonces, lo mínimo que hay que hacer es que haya, por parte de las personas que van a postular a un determinado cargo público incluido el cargo de alcaldes o el cargo de presidentes regionales es que tengan un compromiso anterior mínimo, se había establecido de tres años con el partido político con el que están yendo. Pero ya ahora hacerlo a tres años sería impracticable, teóricamente sí, pero en la práctica es imposible porque justamente la Comisión de Constitución y este, ha bloqueado este proyecto durante tres años todavía podríamos establecer un plazo de un año. Entonces, allí en donde se establece como requisito en la propuesta que hemos elaborado los miembros de la célula parlamentaria PRI que sean tres años de militancia en el partido político con el que se va a postular se reduzca a un año de militancia siquiera. Es decir, que si las elecciones van a ser en el mes de abril del año 2021 al mes de abril del año 2020 la persona que va a postular en el año 21 ya tiene que estar comprometida con ese partido político. Obviamente no estamos cercenando lo establecido en la ley de partidos políticos en lo que se refiere a cuota de invitados o de designación directa. Esa se mantiene. corresponde a un quinto de las personas que postulan que son designadas directamente por el órgano habilitado del estatuto del partido pero evidentemente si lo que estamos buscando es que haya un fortalecimiento el otro 95% de los candidatos si tienen que ser personas que tengan un compromiso político con ese partido. Ahora, para que el partido pueda llevar personas que estén inscritas un año antes el mismo partido tiene que estar inscrito por lo menos también un año antes. O sea, sería absurdo que se estén militando en un partido político y se les exija esa militancia pero el partido todavía no tenga inscripción. El partido también debe tener una inscripción mínima de un año antes. Y esa inscripción, presidenta, permitirá que el país sepa cuáles van a ser los partidos políticos que postulen a las elecciones generales o a las municipales o a las regionales un año antes. Entonces, de esa manera podrá tener mucho más tiempo en ver quiénes son las figuras de ese partido en preguntarles cuáles son su plan de gobierno en preguntarles todo lo que deseen saber de cómo va a ser su acción política en escrutarlos para ver si tienen un pasado en el que haya cosas que esconder es decir, van a conocer a las personas. No como ocurre en la actualidad que el elector empieza a conocer a los candidatos en el momento en el que están debatiendo ya en el punto final de la campaña y deciden su voto en la misma cola porque no han tenido tiempo de ver quiénes son. Hay varios que son conocidos seguramente pero la mayoría son nuevos porque esta precariedad con la que la política peruana se conduce desde hace tantos años lleva a que la improvisación sea la regla y la persistencia en el trabajo sea la excepción. Y entonces la improvisación de personas que dicen bueno, aquí hay una oportunidad o sea, puedo ser alcalde y me lanzo porque tengo los recursos económicos para hacerlo termina con alcaldes que por lo general han llegado solamente para levantarse el santo y la limosna. Y eso está ocurriendo bastante en nuestro país que es el ámbito mucho más determinado de presencia de casos de corrupción los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En el ámbito del Parlamento, Presidenta, esto se traduce con el hecho de que la necesidad de que las personas que vengan acá tengan un compromiso previo los haya llevado durante el año anterior mínimo a que se conozcan entre sí los candidatos a que participen en sus procesos internos de elaboración de decisiones y de elecciones y de listas de candidatos a que puedan tener una interactuación primera y saber quiénes son las personas que están a su lado en el mismo partido y no que se vengan a conocer incluso yo he sido espectador en varias oportunidades de casos en los que el día de la juramentación se están presentando entre ellos en el mismo partido y entonces ¿eso qué genera? Genera desconfianza porque cuando el propio partido se reúne en bancada no sabe cómo es la otra persona y se generan discrepancias que desafortunadamente precarizan en exceso el trabajo parlamentario y el trabajo político y el trabajo público también entonces el compromiso partidario es fundamental y no podemos estar en una situación en la que el independentismo sea la regla y el compromiso partidario sea la excepción porque lo democrático es que haya conjuntos de personas que tengan comunión de ideas y que esa comunión de ideas se ponga en manera digamos patente fáctica en el compromiso también de estructurar una organización de personas con reglas definidas de cómo se debe comportar uno en una organización los colegas congresistas que pertenecen a organizaciones políticas saben que la política no solamente es venir al parlamento cuando uno es parlamentario hay todo un campo político que es el del partido cuando uno tiene reuniones o asambleas de su comité ejecutivo nacional cuando uno tiene que visitar a las bases de las provincias cuando uno tiene que interactuar con los dirigentes de las provincias y les hacen reclamos internos etcétera es toda una vida política y esa vida política sirve para que el parlamentario pueda saber qué cosas lo que dice no solo su partido sino lo que dicen los dirigentes políticos que tienen interactuación social entonces permite que la democracia sea mucha más fluida y que se vayan formando los liderazgos que el país necesita entonces presidente mi proyecto de ley reduce a un año de militancia para poder ser candidato al congreso de la república o para poder ser candidato a gobiernos locales y regionales y también reduce a un año la inscripción a un año antes de la fecha de las elecciones la inscripción de los partidos políticos una vez que se fija la fecha de la elección para este caso vuelvo a mencionar abril más o menos del año dos mil veintiuno a abril del año veinte ya deben estar inscritos los partidos políticos y esos partidos políticos ya deben tener inscritos en su seno a quienes van a ser sus candidatos salvo la excepción del cinco por ciento que la ley de partidos políticos permite y que no la hemos desechado porque consideramos que la posibilidad del ingreso de personalidades no adscritas a la política y que puedan contribuir con su presencia siempre debe ser motivo para que un partido político sirva de vehículo para esas circunstancias en función de eso presidente solicitar que este tema se incorpore dentro del eje temático que se ha planteado del fortalecimiento de organizaciones políticas y ojalá que pueda merecer el apoyo de los colegas parlamentarios gracias gracias congresista Mulder tiene la palabra para sustentar comentario siga congresista Gilbert gracias presidente muy puntual sobre la propuesta del congresista Mulder el tema fue también debatido en el grupo de trabajo que revisamos en su oportunidad una propuesta de código electoral solo quiero hacer una acotación en el grupo se recogió efectivamente la posibilidad de que la militancia exista militancia de un año para ejercer el derecho de postulación una cosa que me trae a colación escuchando el congresista Mulder es que no necesariamente el periodo de inscripción del partido político tiene que ser el mismo del periodo de requerimiento de la militancia y no pensando en el 21 que de repente ahí es donde incurrimos en un error o sea pensando incluso eventualmente en el 26 se podría establecer por ejemplo que los partidos políticos existan con al menos dos o tres años de anticipación y que la militancia sea un año es decir los requisitos no necesariamente tienen que ser exactamente los mismos y insisto presidente en que tenemos que pensar que la reforma se tiene que hacer independientemente del 21 gracias han iniciado con la presentación del congresista Violeta comentarios a la presentación que ha hecho el congresista Mulder con ese mismo derecho si hay algún otro congresista que quiere hacer un comentario lo iniciamos la presidenta había señalado en antes que no iba a haber debate de que no iba a haber debate pero por eso quisiera iba a dar la palabra a la congresista Glavi quisiera ordenarlo esto para que lo que se podría hacer presidente disculpe es conceder dos interrupciones después quizá nada más o sea para que pueda haber alguna acotación de acuerdo quizá la del congresista Violeta se considere la primera interrupción entregada por la congresista Glavi la mía la segunda por favor para que ella después pueda intervenir en el sentido de decir que puede establecerse un plazo distinto en función de desde cuándo se cuenta yo he planteado que el año corra desde la fecha de las elecciones pero podría establecerse por ejemplo que el partido sea desde la fecha de la convocatoria a las elecciones que son como cuatro meses antes o seis meses antes entonces quizá eso sea parte del debate que se pueda tener bien esto congresista para hacer acotación congresista Glavi o ya la sustentación de su proyecto presidente es que entiendo que no vamos a abrir un debate porque si abrimos un debate yo si tengo que debatir bien clara la regla entonces para sustentar congresista Glavi tiene usted la palabra y mantendríamos en todo caso si hay una acotación que no sean más de dos a la sustentación pero no debate congresista Glavi tiene usted la palabra solamente para terminar de precisar porque evidentemente algunos tenemos discrepancias sobre el proyecto y creo que a la hora en que tengamos el dictamen y veamos cómo se está procesando desde la comisión podremos entrar ya a un debate sobre detalles y sobre cómo estamos interpretando finalmente el fortalecimiento sin embargo quisiera desde la presidencia señalar porque me parece buena sugerencia que si hay acotación para preguntar o para precisar que pudieran ser máximo dos después de la sustentación para efectivamente ayudar incluso en la formulación del predictamen congresista Glavi tiene usted de luz la palabra pido autorización para unas diapositivas autorizado presidente el proyecto de ley 22872017 es un proyecto de ley que busca corregir las modificaciones congresista un momentito si la ya quería para sincronizar que busca corregir gracias presidente el proyecto de ley busca corregir algunas de las modificaciones que se hizo con la ley 3717 esta ley modificó la ley orgánica de elecciones la ley de elecciones regionales y la ley de elecciones municipales que cosa definió el parlamento prohibir que los condenados por terrorismo por apología del terrorismo por tráfico ilícito de drogas y por violación a la libertad sexual puedan postular a cargos de elección popular la prohibición incluyó indebidamente a los beneficiarios de la ley 26655 ley que creó la comisión encargada de proponer al presidente de la república la concesión de indultos a personas condenadas de manera indebida ojo de manera indebida por delitos de terrorismo y traición a la patria en total fueron cerca de 700 beneficiarios ustedes pueden ver en el cuadro de ahí los beneficiarios de esta ley de la ley 26650 y a que gobiernos correspondieron como ustedes pueden ver en la diapositiva 476 fueron indultados durante el gobierno del señor Fujimori 154 durante el gobierno del doctor Valentín Paniagua y 75 del señor Toledo presidente en total de estos 700 estuvieron digamos fueron personas condenadas en base a elementos probatorios insuficientes y por tanto se podía presumir que o no habían cometido los delitos o no existía realmente carga suficiente para una condena como la que habían recibido el presente proyecto de ley busca hacer que las inaplicaciones es decir que busca hacer que la ley 3717 no sea aplicable a los beneficiarios de la comisión creada por la ley 26655 comisión Lancie la iniciativa presidenta fue en la firma no solamente de los parlamentarios del nuevo Perú que es el grupo parlamentario que asume la iniciativa sino que lleva el apoyo de representantes del frente amplio de la bancada del partido aprista de la bancada liberal de fuerza popular y de acción popular ¿por qué presidente? porque cuando tuvimos el debate de la ley 3717 definimos presidente en ese momento cuando estábamos en segunda votación que se había cometido un error en el momento de la redacción que hizo el equipo con la presidencia si no me equivoco de la congresista Letona y en ese momento definimos que se tenía que hacer esta modificación pero para poder hacer esta modificación necesitábamos plantearlo como un proyecto de ley para que no pudiéramos poner en riesgo el hecho de la prohibición de quienes realmente habían sido sentenciados por violencia sexual por terrorismo por apología al terrorismo por tráfico ilícito de drogas no pudieran ser candidatos en el proceso electoral que venía inmediatamente después de la aprobación ¿qué ha pasado presidente? hoy día ya la propia ley ha sido declarada parcialmente inconstitucional por el jurado nacional de elecciones es decir ya existió hay una resolución del 2 de septiembre del 2018 la resolución 0446 2018 el jurado nacional de elecciones que en el fundamento 40 y en el fundamento 44 señala claramente que el hecho de que esta ley se haya aprobado de manera genérica incluyendo a quienes fueron beneficiados por la ley 26.655 termina generando un daño a los derechos de participación de personas cuya situación legal el propio estado peruano ha reconocido es diferente a la de cualquier persona sentenciada ¿qué cosa dice el fundamento 40? a pesar de que se ha aplicado el test de proporcionalidad con la finalidad de buscar o verificar si la ley 37.17 es constitucional o no para el caso concreto el caso concreto es la postulación de una persona que fue sentenciada injustamente por terrorismo y que luego fue indultada no es posible salvar la constitucionalidad de la misma porque habiendo concluido de los considerandos previos que se han presentado los supuestos para el control difuso debido a que la ley 37.17 que modifique el artículo 14 numeral 5 literal de la ley de la ley orgánica de regiones es lesiva a los derechos fundamentales involucrados por las circunstancias particulares del caso concreto de la persona con indulto razonado o especial ¿a qué se refiere este caso? en el caso del indulto razonado o especial no es cierto no estamos hablando de un incluso regular corresponde entonces declarar la inaplicación vía control difuso por incompatibilidad constitucional siguiente el fundamento 44 señala la medida aplicada respecto de los demandantes es justamente la anteriormente enunciada pues no se trata de un indulto común o general que como lo define la propia doctrina es un beneficio que supone la condena de la pena respecto a quien efectivamente ha cometido un delito y por tal motivo ha sido sancionado si no es decir el indulto razonado o especial basado en la ley 26 la ley que crea la comisión es que en realidad en este caso si no se trata de un tipo sui generi de beneficio procedente exclusivamente respecto de los casos en que se han condenado a una persona inocente o respecto de quienes se presume como tal entonces estos son presidente dos fundamentos centrales que el propio jurado nacional de elecciones ha señalado frente a la imposibilidad de que personas que hayan recibido un indulto especial o razonado en base a la ley 26.655 la ley que crea la comisión encargada de proponer al presidente de la república los indultos no puedan ser excluidos presidente lo que ha hecho el jurado es adelantar algo que en el debate que tuvimos en el pleno nos quedaba ya clarísimo y uno de los problemas que tuvimos es que no teníamos clara cuál era la redacción por eso cuando ya se aclaró presidente el proyecto de ley 22.87 plantea modificar el literal y del artículo 107 del artículo 113 de la ley orgánica de elecciones incorporando una frase que dice dicho impedimento no resulta aplicable a los beneficiarios de la ley 26.655 lo mismo en el artículo 113 y también plantea la modificación del literal f del artículo 5 de la ley 27.683 ley de elecciones regionales en el artículo 14 donde también se incorpora la misma frase dicho impedimento no resulta aplicable a los beneficiarios de la ley 26.655 finalmente la modificación del literal g del párrafo 8.1 del artículo 8 de la ley 26.864 ley de elecciones municipales en su artículo 8 donde también se incorpora nuevamente la misma frase dicho impedimento no resulta aplicable a los beneficiarios de la ley 26.655 presidente como vuelvo a decir este es un proyecto que fue apoyado no solamente por la bancada del nuevo Perú y por mi persona como titular de la propuesta sino por representantes de la bancada del frente amplio por representantes de la bancada del APRA por representantes de la bancada de alianza para el progreso por representantes de la bancada de fuerza popular y por representantes de la bancada de acción popular muchas gracias presidente la bancada liberal también y peruanos por el cambio también gracias congresista recordando que no abrimos debate sino acotar o precisar o si hay alguna pregunta tiene la palabra el congresista Héctor Becerril si para aclarar presidente colegas en primer lugar que un colega de fuerza popular haya firmado o firme un proyecto de ley eso no implica que lo hace en representación de fuerza popular como se ha dicho hoy día simplemente lo hacen a título personal en segundo lugar presidente quiero acotar lo siguiente que hay que tener muy en cuenta y ojalá que nos pueda explicar bien la colega clave cuando hablamos de indulto estamos hablando del perdón de la pena pues no estamos hablando de anulación del delito el delito queda esta ley 26.655 que se puede modificar no establece la inocencia ni tampoco anula la sentencia judicial coordinadora impuesta o sea el terrorista si bien es cierto no tiene ya la pena pero sigue siendo terrorista sigue siendo sentenciado con sentencia firme por terrorismo y pregunto yo a un sentenciado con sentencia firme por terrorismo vamos a permitirle que postule a cargo de elección popular por lo menos yo he presentado un proyecto de ley y ha sido aprobado sí que no se permite ahora obviamente están queriendo colgarse de la ley Lanciers pero ahí también hay un antecedente que el mismo Víctor Ticona como presidente del jurado nacional de elecciones manifiesta en su momento que el reglamento interno de la comisión de gracias presidenciales aprobado por resolución ministerial 062-2010 solo regula dos categorías de indulto uno que se podría denomiar común ordinario y otro calificado comunitario ese indulto llamado razonado no existe y como no existe en la normatividad peruana esa ley planteada en su momento por el congreso no tuvo ninguna aceptación y fue ese cápite fue declarado aparte y fue observada la ley que luego el congreso se hallanó presidente gracias gracias congresista Becerril no hemos abierto el debate entendemos que era para precisar la opinión de el respaldo que habría dado fuerza popular más bien esto evitemos el debate pero si quería acotar esto congresista clave que sería importante que la secretaría técnica nos facilitara para cuando debatamos este tema también el diario de debates del día del pleno porque es verdad que en el día del pleno hubieron opiniones que señalaron que había que presentar otro proyecto de ley para modificar un algo que podría haber sido un error de redacción entonces digo para facilitar el debate pero si no es para solo para acotar congresista clave no para debatir gracias si muchísimas gracias solamente para acotar que precisamente se colocó la redacción indulto razonado como si existiera esa posibilidad en genérico y lo que terminó quedando absolutamente claro es que solamente se aplica a los que fueron indultados en el marco de la ley 26.655 que es la única ley especial que ha creado esa comisión especial para este tipo de indulto presidente entonces por eso la observación que vino vino señalando que no se podía generar indulto razonado en abierto como si fuera cualquier tipo de indulto sino que tenía que haber una acotación para no hacer la segunda votación nuevamente y partir de cero se acordó de alguna manera en el debate y por eso la firma presidente tiene firma de representantes de todas las bancadas en ese momento la presidenta de la comisión de constitución la congresista letona firmó simbólicamente igual que el expresidente de la comisión de constitución el congresista miguel torres señalando que estarían de acuerdo y que ellos también plantearían ojalá al resto de su bancada a que la manera la manera de corregir era poniendo la precisión sobre la ley 26655 presidente gracias gracias congresista clave vamos a es que ya no tenemos debate congresista becerril pero congresista usted ya le presentó posición ha hablado de la bancada ha hablado de la presidenta de la comisión de constitución personal de congresista por favor en ningún momento los congresistas emiki torres y ursa de letona han puesto al debate este de la bancada una vez más no tiene el apoyo y respaldo de fuerza popular y creo que tampoco lo va a tener gracias presidente en el debate en todos los casos tenía el respaldo de la expresidenta de la comisión de constitución y el expresidente de la comisión de constitución porque sabían que era inconstitucional como lo ha dicho el jurado perdón congresistas que se adjunte el tema del diario de debates que se adjunte el documento con las firmas y las organizaciones políticas tienen todo el derecho de definir o redefinir sus posiciones sobre el tema vamos a invitar ahora al congresista Gino Costa